¿Me voy con el último? Articulada con la red, cualquier cosa puede funcionar. Cuando hablo de red, me refiero a los vínculos de contención que se dan entre nodos funcionales. Cuando hablo de nodos funcionales, me refiero a personas. Cuando hablo de articulación, me estoy refiriendo a la posibilidad de seguir el recorrido de existencia de cualquier acción, de cualquiera de los nodos. Recordemos que pertenecer también es una acción. Hace un origen dentro de la propia red. Cuando hablo de todo, me refiero particularmente al suicidio en masa de ayer a la madrugada. Veinte adolescentos y adolescentas, cada una por su cuenta, asaltaron a veinte policías diferentes de veinte esquinas diferentes de la ciudad, todas con el mismo modus operandi. En un movimiento veloz y casi imperceptible, digo casi, porque cualquier persona versada en las artes marciales sería capaz de reconocer la combinación de patada y llave utilizada. Yo no soy esa persona, pero me contaron. Despojaron a los govanis de sus cachiporras y aprovechando el shock, les atacaron con ellas. Golpes seco en la nuca, ¡pa! Y al piso. Una vez noqueados, destrabaron sus pistolas del cinturón multiuso y ¡pumba! Se pegaron un tiro en la boca. En veinte esquinas diferentes sonó la misma nota a eso de las cuatro de la mañana del último sábado. El fa sostenido que todos sabemos que hace una bala al ser disparada. No hubo aviso, no hubo nota explicativa, nadie se apropió del acto, ninguna agrupación política quiso hacerse cargo. Sus allegades salieron a llorarles, pero nada más. Los intervalos de silencio siguen hasta hoy. A lo mejor somos nodos funcionales de la red equivocada. Muchas gracias.